Soy quechuaimara, soy indígena, soy originaria de esta Vialyala. Nos convocamos acá para repudiar el golpe de Estado que se dio en Bolivia. Repudiamos estos actos violentos, racistas, fascistas, neoliberales que se quieren implementar nuevamente en Bolivia. Desde acá mandamos todo nuestro apoyo al Estado plurinacional, a nuestros hermanos indígenas, a nuestras hermanas originarias y a todo el pueblo boliviano. Acá estamos repudiando, es una concentración masiva, inmensa, para denunciar este golpe de Estado y la renuncia de Evo fue a través de una extorsión, a través de amenazas. Evo no renunció, sino lo obligaron a renunciar. Lo obligaron a renunciar justamente a intereses neoliberales para que vuelva la derecha violenta al Estado plurinacional. Así que repudiamos y denunciamos eso. Por eso estamos acá autoconvocados, con mucha tristeza, con profundidad, inmensa tristeza, pero con la dignidad bien alta y con la resistencia de que esto no va a pasar como antes. O sea, hay un pueblo digno, hay un pueblo soberano, ese territorio es nuestro y la vamos a defender. Hoy dieron este golpe, pero nos levantaremos. Nos levantaremos más firmes que nunca, porque nuestros pueblos son de resistencia, son de lucha, y así vamos a volver a lograr nuevamente que se reconstituya ese Estado plurinacional en Bolivia. Y Evo volverá. ¿De qué manera afecta a las mujeres este golpe particularmente? Afecta porque hay un racismo excesivo, atroz, hacia nuestras mujeres de pollera, hacia nuestras mujeres indígenas. Entonces, esa misoginia que existe en Bolivia, asquerosa, sobre todo golpea a nuestras mujeres, a nuestras mujeres aymaras, a nuestras mujeres quechuas, a nuestras mujeres de pollera. Es un orgullo tener la pollera, ser hija de una mujer india, porque en nuestra memoria está la memoria ancestral y la lucha y la resistencia ancestral de un montón de mujeres. Por eso denunciamos todo ello. No golpe de Estado, no golpe a las mujeres.